Urgente noticia de último minuto. En una impactante y trágica noticia que ha conmocionado a la ciudad de Puerto Viejo, provincia de Monaví, un hombre perdió la vida hace apenas una hora, este viernes 10 de noviembre de 2023, víctima de un violento ataque dentro de su vehículo. El suceso ocurrió cuando la víctima, identificada extraoficialmente como Andrés Zambrano, se desplazaba en su automóvil por una calle lastrada situada en la parte posterior de la toma de agua Loma Blanca, en la ciudadela El Florón. Según testigos, el hombre fue interceptado por desconocidos, quienes sin mediar palabra le propinaron varios impactos de bala, dejándolos sin vida dentro del automóvil. Familiares de la víctima llegaron rápidamente al lugar del crimen y lo reconocieron como Andrés Zambrano. Se especula que cerca de la escena del evento también residió un amigo del hoy fallecido. Las autoridades policiales, con la presencia de unidades de criminalística y de NACED, se desplazaron de inmediato al lugar del incidente para iniciar las investigaciones y tratar de esclarecer este hecho violento. En estos momentos, se aguarda la llegada del carro de medicina legal, que procederá al levantamiento del cuerpo inerte, con el objetivo de trasladarlo hasta el centro forense de la ciudad de Manta, donde se llevará a cabo la autopsia de ley correspondiente. La población de Puerto Viejo está consternada por este lamentable suceso, mientras las autoridades intensifican sus esfuerzos para identificar y capturar a los responsables de este crimen.